Cuando la tenga, en el momento preciso, chamaco, usted es el que va a cabalgar, nosotros desde afuera mirando como chiquito, y viene... ¡Ariza! ¡Ariza! ¡Ariza, chomaco! ¡Se va a rodar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se va! ¡Se va, Loco! ¡Ariza, chomaco! ¡No le clavó, no le clavó, chomaco! Si viera presionante, hasta ahorita llevamos tres, tres toros, tres... ¡Ariza, chomaco! ¡Ó claudio, chomaco! ¡Ariza, chomaca! ¡Ariza, chomaca! ¡Se va, yo! ¡Se va a abogar! ¡Se va a descubrir la vida, aPacaha! ¡Ariza, chomaca! ¡Se va a descubrir! ¡Ariza, chomaca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! S Fuck, Camcos, por ahí ahí están, continuamos, continuamos, continuamos viene la numero 4 y ahora tenemos casi lista y preparado viene Carbonero se preparo y prepara Bueno, pasando a la número 5. La número 5, ¿sale? ¡La número 5, pasando! ¡Sale! ¡Ajente municipal, para cual es el chavazo! ¡Cuántala! ¡Cuántala! ¡Cuántala, cariño! ¡Cuántala, cariño! ¡El hombre de caro! ¡Se va! 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 ¡Se fue! ¡Padre perro, ya me quedé! ¡Hijo de la cochita, chavales! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agárrenle por ahí, Mariana, hijo! ¡No vaya a ser! ¡Que nos vaya a ser papá Nicolás! ¡Soy el garelludo este! ¡Ay, hijo de la chivada! ¡Cuidado! ¡Aguas! ¡Dios mío! ¡Es un toro y con dos cuernos! ¡Está bien el jinete o necesita del apoyo de los amigos de Protección Civil! ¡Pero dicen que el que da respiración de boca a boca es el de azul! ¡Ay, de ahí, de ahí! ¡Y leen sus amigos! ¡Es el de azul!